Hola, muy buenas tardes a todos los espectadores de DPS Televisión. Aquí nos pillan en la redacción, bueno, en nuestra habitación en la que habitualmente hacemos los informativos, preparando nuestro boletín semanal y vamos a lanzarles los contenidos que vamos a tener para ustedes. En primer lugar, vamos a estar, pues, con una historia muy bonita de un juez de paz, que se llama Pedro Norasco Guerra Cabrera, y vamos a contar, pues, un poquito su carácter afable con la gente y de solucionar esos problemas en el municipio. También celebraremos el Día del Libro y, sobre todo, estaremos, pues, viendo ya qué preparativos hay para las fiestas de San Juan. Por cierto, dense prisa, porque el próximo 13 de mayo, si mal no recuerdo, se termina el plazo para presentar el cartel, a presentarse al concurso del cartel anunciador de las fiestas patronales de San Juan Bautista 2016. Vamos a ver quién será este año el ganador. Y, por otra parte, también comentarles que también estaremos pendientes de otros avisos importantes que tenemos que darles. Todo esto y mucho más en nuestro informativo, en nuestro boletín semanal, que estaremos pendientes y se lo contaremos en DPS Televisión. Nos vemos en un ratito. Hasta luego. Nos vemos esta tarde a las 8, que es el boletín. Adiós.